Bienvenidos sean todos a Swansea.com Stadium, en Swansea, bienvenidos a esta transmisión de EA Sports, maravilloso clima que hoy nos acompaña. Les saludamos con Mario Alberto Kempis, soy Fernando Palomo, será una jornada muy entretenida entre los grandes contendientes que quieren sorprender. Suecia enfrentará a España. Bueno la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Estos son los 11 suecos del día de hoy. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario. Y si, quiere gente experimentada tanto atrás como a medio campo, ya veremos lo que hace en adelante. ¡Suscríbete al canal! Con toda su calidad en el plantel, el técnico español ha elegido a estos 11 titulares. Este equipo está lleno de pases, quiere pintar la cancha a partir de cada pase de la pelota. Obligue evidentemente a un desgaste físico a los contrarios, importante, porque se reúnen detrás del balón, porque se juntan muchos a tocar muchas veces en corto la pelota. Y esto termina liberando espacios. Y saca la pelota hasta el otro costado. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. ¡Pinta bien ese balón! ¡Han recuperado bien y en zona de peligro! ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Carvajal. Hablemos de Mil Forsberg, que se ganó el interés de todos en la previa este partido. ¿Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todos? Bueno, acá lo tenés. Este es el jugador, porque fíjate lo que hace. Acompaña cada vez que va en ataque. Ayuda en el medio campo. Es un todoterreno. ¡Se viene Suecia el ataque! Alex Isaac. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Diago Vaspas. ¡Ahí está Pedri! ¡Gran anticipo! ¡Víctor Lindelof! ¡El pase a Isaac! ¡Buena circulación de pelota, esto promete! ¡El cinto para Ibra! ¡Ahí se termina todo! ¡Hay que bajar la persiana! ¡Miquel Oyarzabal! ¡Ha llegado bien al juego del contrario! ¡Ahí el equipo español tiene tiro libre! ¡Hace bien sacándola del peligro! ¡Sin dificultades! ¡Le regalaron el balón! ¡Rodrigo! ¡Yago Vaspas con el balón! ¡Ahí está Carvajal! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡Hoy el Sama! ¡Ahí está! ¡Coló! ¡Se hace! ¡Qué dice este muchacho! ¡Pero el punto de los botones! ¡Le salió una joya! Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de esta sesión Les digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Toca bien la pelota este equipito! ¡Ahí va Forsberg! ¡Ese centro que va a daría! ¡Sancó bien ese centro! ¡Mira qué opción que tienen de ir a la contra! ¡Yago Vaspas! ¡No tuvo contemplación para reventar esa pelota! ¡Logra recuperar muy bien el balón! ¡Murata! ¡Cierra bien el centro! ¡Ahí está! ¡Dos de deferencia en el marcador! ¡La tranquilidad que andaba buscando! ¡La caben de consejero! ¿Qué me va a decir que si pega esa pelota en el palo no vale? ¡Claro que vale! ¡Es gol! ¡Murata! 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 y por ahora el marcador está doss다 sino... Recibe compañía. A continuación el lateral. Y ahí decide cortar por dentro. ¡Y ahí está! ¡Golazo de suencia! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenía que terminar en conjunto. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Calla! Este es Ollar Zabal. Pedri. Rodrigo. Ollar Zabal. Recibe Pedri la pelota. Voy con Pedri. Rodri la tiene. Acá hay gol. Sigue el peligro de Pondizón. No habrá más posibilidades hasta acá llega. Ibrahimovic. Han regalado la pelota. Miquel Merino. Diago Aspas. Leite la ventaja para España. Diago Aspas. De afuera hacia adentro ahora. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Ha pasado muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó. Pero no entró. Emil Fursberg. Se viene Suez y el ataque. Divino tesoro en el juego. En la pelota. La posesión de balón. Siempre apreciada por este equipo. Ocasión del empate. Tapa muy bien para alejar el peligro. Gran movimiento ahí para quitarla. Isaac. Ahí va Fursberg. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. El córner que llega al área. Sigue el peligro. Cómo fallaron en el rechazo. Final del primer acto en este estadio. No. ¡Gracias! Se pone en juego la pelota en el segundo tiempo, España la mueve. Por acá no parece haber obstáculos. ¡Murata! ¡Lopito, como no España tiene penal! ¡Es penal, pero solo les ha quedado la amarilla! Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Murata! ¡Atentos para ser más grande el colchón! ¡El portero lo adivinó de enorme parada! No era fácil pararlo, ¿eh? Deciden jugar así el tiro de esquina. ¡Voy con Pedri! ¡Qué mal le ha pegado ese muchacho! ¡Impresionante! Ahí le llegó fácil al arquero. ¡Qué bien que entrara! ¡Qué excelente jugada! Controla la pelota y sigue. ¡Tremendo ese pase! ¡Listo para atacar ahora! ¡Es un control complejo y lo hay! ¡Mancho! ¡Benrico! La sustitución en el cuadro suico. Corner que juega en corto. Míralo como se ve el muchacho atacando. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hace nudo. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Víctor Lindelof. Kulusevsky. Ibrahimovic. Ahí está el disparo. Se le hizo fácil al final del arquero. Morata. Pelota de Diego Aspas. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Pero esto no da ningún resultado. Una pena. Ahí el equipo español tiene tiro libre. Tiro libre. El centro que no ha pasado. Morata. Pasa bien y supera la marca. Podemos llamar esto como una oportunidad de gol. Podemos ser optimistas. Se puede ser positivo. Vuelve la pelota ahí nomás. Voy con Pedri. ¡Cayó otro! ¡Lo vamos a gol! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Bueno, Fernando. volvemos a ver el centro que salió pero muy fuerte para encontrar a quien lo estaba esperando la verdad lo hizo de una manera maravillosa aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina el gol hemos visto ya 4 goles ahí la pizarra 3 a 1 dispara al arco se mandó el arquero como si fuera el último chery enlazado al corner en área que cerca estuvo ese corner Gaia ahí va ahí buscamos a ver la pelota hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea en 20 minutos se termina todo ahí supera su marcador y sigue temblando el arco mejor olvidémonos de la jugada anterior ya señores ocasión de oro para este equipo pero el arco dijo que no se rehace de nuevo de la pelota en campo propio a modificar la dinámica del partido España con una sustitución corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán ahí se viene otro corner hace muy bien su trabajo este partido ya entramos en el último cuarto de hora de partido Alex Isaac sale la pelota y se viene el corner habrá sustitución en el cuadro Tiro de esquina justo al corazón del área un control muy fácil después de un disparo sin riesgo no pudieron mantenerla y miralo como se va el arco rival se acercarán al rival llegue Sabocha sin complicaciones se viene y está acompañado sáquese de ahí sacaron la bocha bien se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador la verdad que estuvieron bien cerquita de lograrlo pero esa pelota no quiso entrar Carvajal el pan de iglesias yago Aspas con el balón ley de la ventaja para España Rodri ojito con Pedri solo el arquero impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron ahí se buscan los dos en corto desde el córner acá dando lecciones de quien manda un esfuerzo sobrehumano para que se quiera en juego yago Aspas excelente el bloqueo no está mal la idea la van a jugar corto se abre bien por el costado aparecen opciones genera una buena oportunidad ahí hay chance gol pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor Marito no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado te digo una cosa otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había 3 a 2 en la pizarra vaya festival de gol yago Aspas final final del partido y que dura derrota para el equipo de casa la verdad que resignarse por haber perdido por un solo gol es una tontería porque podía haber encajado 5 y perdieron lo mismo lo que pasa que no llegó a entender cómo tenía que manejar el partido para sacar algo positivo sin duda tuvo una buena actuación cumplió con todas las expectativas buscó asociarse permanentemente ser jugador de equipo señores hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol y vaya si la aprovechó este jugador aparte de que el equipo suma de a 3 la oportunidad que se le presentó la convirtió en gol para garantizar 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 ¡Suscríbete!